Muy buenas tardes queridísimos Ana, Javi, niños Feliz Navidad Evidentemente yo no puedo felicitar a todos los amigos que tengo en Facebook que son muchos y hay algunos que son muy especiales que son de casa, que son familia mía ya como es vuestro caso porque yo me enorgullezco de tener una familia Murcia a los cuales no puedo felicitar a través de un programa informático sino que debo hacerlo lo más directamente posible Bueno, ni que decir tiene que os deseo que paséis unas fiestas navideñas maravillosas todos juntos si es posible con vuestra madre, con vuestros hermanos y pedir que bueno que el año 2016 que viene ya ahí empujando que por favor venga mucho mejor que este que se nos está marchando que nos ha traído atentados que ha traído desunión entre los españoles bueno, que ha traído una serie de cosas que es mejor que de verdad se superen y quiero mandaros una canción y en este momento con tu permiso de amante esposo me vas a dejar que se la dedique a Ana que es una mujer chapó como tú te mereces y tú un hombre como ella se merece entonces voy a cantar para Ana pero bueno para la familia algo así cuanto es bella cuanto es cara me salah más más tono y tío antes que Lege, studia, impara, non è cosa desa ignota, io son sempre un idiota, io non so che sospirare. Ai, quanto è cara, quanto è bella, quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace. Ma in quel cor non son capace, lieve affetto di ispirare. In quel cor non son capace, lieve affetto di ispirare. In quel cor non son capace, lieve affetto di ispirare. Lieve affetto. In quel cor non son capace. Non son capace, lieve affetto di ispirare. Non son capace, lieve affetto di ispirare. Povero ne morino, povero ne morino. Bueno, tengo que decir que estoy un poco cansado, porque he estado atrás estos días con una infección urinaria, con antibióticos, y me han dejado un poquitín roto, porque además venía ya de Italia con un problema en un dedo de andar. Tandare, que ya va calzado especial, pero si me infectó un dedo de pie, izquierdo, el gordo, el más hermoso, uno de los que tengo yo más cariño, y llegué a la coruña roto con el dedo, con pus, etc., etc., y más antibióticos. O sea, que cuando estaba saliendo de unos antibióticos, prácticamente casi, casi entre otros. Bueno, quiero decir yo que la intención es lo que cuenta. Entonces yo os quiero mandar un abrazo inmenso, inmenso de grande, para los cuatro, para mamá, para mamá, para Joseba, si lo quiere, espero que sí. Y a vosotros todo nuestro cariño, todo nuestro cariño. Aquí estamos, mientras no se venda el piso, aquí seguimos en la coruña, en donde tenéis vuestra casa. Un beso muy grande, y que los reyes os traigan muchas cosas, y que comáis mucho turrón, que es bueno. Por cierto, yo me he hecho los análisis estos días, la sangre, y no tengo colesterol, ni ácido úrico, ni azúcar, ni nada de nada. Así que me voy a tratar de poner como el Kiko. Un besote.